Las mujeres quienes recibieron las clases y se vieron beneficiadas son de seis comunidades de las zonas de Bosques de la Paz, Altavista, Adesco, Flores II, Llano Verde y Pasaje Indiza de Santa Lucía. Los talleres fueron impartidos gracias a la comuna de Ilopango y las emprendedoras ahora son capaces de realizar diversos artes en fomi y bisutería. A lo largo del año, las autoridades municipales informaron que han graduado a cerca de 825 mujeres y 30 hombres en diferentes talleres. El alcalde aseguró que además de enseñarles un oficio, también les ayudan a vender sus productos. Para Frente a la Comunidad, Víctor Hernández.